4 es divisor de 80, como 80 no es tan grande podemos resolverlo dividiendo, 80 lo dividimos entre 4 para saber si 4 es su divisor, empezamos con este primer número, a ver 4 multiplicado por cuánto te da 8, en realidad se puede hallar de frente verdad, 4 por 20 es 80, de frente sale que si es divisor, porque sale exacto, pero haciendo paso por paso, a ver 4 por 2, 8, 8 menos 8, 0 ya resté, baja su compañero, pero a pesar de que bajó, todo esto sigue siendo 0 y cuando eso ocurre acá se agrega 0 y ahí termina, igual sale exacto verdad, así que la respuesta acá es que sí, ahora acá 4 es divisor de 83, la misma idea verdad, ahora el 83 entre 4, algunos lo sabrán de frente porque 4 multiplicado por ningún número va a salir 83 verdad, acá sería que no, pero paso por paso, a ver 4 por 2, 8, 8 menos 8 sería 0, ahora baja el 3 por acá, 0 a este lado no vale nada, lo borramos, a pesar de que bajo este 3 todavía es menor que esto, así que en estos casos se aumenta un 0 y como se aumenta un 0 de la nada acaba un 0 y un punto, o sea va a salir con decimales, es por eso que no, 4 no es divisor de 83 en las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos